Bueno, mire, en cuanto a los delanteros, desde mi criterio creo que están lo que tienen que estar, en virtud de la edad. Se me puede haber escapado por ahí alguno, pero están. Andy Reyes no nos olvidemos que ha sido el goleador de Carmelita en el torneo pasado. Jimmy Mareno no tiene tanta característica de goleador, pero hace algunos, él siempre convierte. Tanto en Zapriza Corazón, como en Belén, como en Heredia. Y Deily, que ha jugado el primer partido, es otro muchacho que le tenemos mucha confianza y que esperamos que en algún momento se le abra el arco. Estamos con el hermano y Lloria, que también es delantero, tiene muchas situaciones y no la puede meter. Pero bueno, como bien dice usted, vamos a jugar con dos equipos que nos van a dar poco espacio seguramente. Y espero que ahí estén finos estos jugadores. Porque en definitiva, eso de que creer que no los tenemos, yo sí creo que los tengo porque están ellos acá, si no no estarían. Yo creo en ellos y les tengo muchísima confianza. Soy convencido que cuando se les abre el arco, no van a dar muchas alegrías. Y ojalá que sean de los próximos partidos, porque nosotros necesitamos de los goleadores para ganar los partidos. Y tenemos la fortuna de que Randal está derecho. ¿Me quedó algo más de la pregunta que me hizo usted? No, de que no se me ocurrió todo desordenado. Ah, sí, que elegimos mal en el último tramo. Que también tiene que ver con la cantidad de gente con la que te defienden los rivales. Entonces, el espacio a veces es difícil hacértelo. Hemos intentado generar por afuera, hemos intentado generar por adentro. Y muchas veces se trata de poder convertir un gole para que se te abra el juego. Y no lo hemos podido tener nunca nosotros. Y las veces que hemos tenido para concretar, no lo hemos concretado. Entonces, claro que nos preocupa tanto como usted. Pero creo que las situaciones las tenemos. Por lo menos hoy vi, no menos de siete netas en el primer tiempo. Y en el segundo, un poco menos. El otro día contra Trinidad. Muchas situaciones de gol después del gol de Randal. Que no pudimos cerrar. Entonces, es difícil, difícil aventurarnos a dar una respuesta en virtud de los próximos rivales. Que van a ser difíciles. Aprovecho para...